Hola como están amigos, el día de hoy les traigo varias cosas calientitas que han surgido en los últimos días Windy Geek me rechaza, Doctops me bloquea en Twitter Y la batalla, las peleas, las indirectas entre Stax y Grefg han resurgido en estos tiempos de beta de Infinite Warfare Que ya pasaron, ya terminaron estos 5 días de beta Y por eso estoy aquí de regreso en mi canal principal Durante estos 5 días yo hice directos diariamente en mi canal de Call of Duty Y hice la suma, las restas, hice más de 24 horas en directos en 5 días En estos 5 días, podemos decir que hice entre 5 y 6 horas de directos diarios en los últimos 5 días Un aplauso, un aplauso al MexiWinRapidin Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema de Windy me rechazo amigos Windy me rechazo, Windy Geek, esta chica que me... esta chica panameña que de la nada me declaró su amor Ahora viene y me rechaza ¿no? En una de estas partidas que estaba yo jugando en la beta Ganando cada juego de armas Sacándome las rachas, probando el Thor, la plataforma de misiles Thor Sacando la racha más alta Durante estos directos a mi se me ocurrió una idea de retar a Windy Geek Ya tu sabes que Windy Geek tiene una sección en su canal que se llama Strip Clash Royale Donde ella se va quitando las prendas mientras juega partidas de Clash Royale Si ella pierde una partida, ella se quita una prenda ¿no? Obviamente ella empieza el video con 20 prendas encima O 5 prendas, 5 suéteres, 5 chamarras, 6 sombreros Pues para que si va a perder, si pierde 4 partidas Pues se va a quitar los 4 sombreros nada más ¿no? Y si está haciendo un Strip pero es un Strip falso Entonces yo reté a Windy Geek y le lancé el siguiente tweet Que yo quiero que tú vayas, aquí te lo voy a dejar en la descripción Quiero que vayas a este tweet y lo revientes, lo explotes Lo hagas tuyo y le des retweet que explote esta mamada Que llegue a 2000 retweets cabrón El tweet dice así Oye Windy Geek, te reto a un 1 vs 1 Strip Cut Cada muerte es una prenda menos Te doy ventaja de usar hasta 20 suéteres y chamarras Actualmente el tweet cuenta con 295 retweets 862 me gusta, o sea la gente si quiere ver esto Por el bien de la comunidad Por el bien de la liberación de las mujeres ¿no? Yo le lancé este reto ¿no? O sea le estoy dando ventaja Yo tampoco soy muy bueno que diga O sea bueno, bueno, bueno lo que es bueno Un 1 vs 1 de 30 bajas ¿no? O sea yo contra Windy Geek en Playstation 4 Y yo si la mato cada muerte le voy quitando Pues que se vaya quitando una chamarra ¿no? Y también si ella me mata a mi pues yo me voy quitando la ropa Yo nada más voy a traer después una camisa, una gorra, los lentes, un pantalón, un boxer, un calzoncillo ¿no? Eso es lo que yo voy a traer O sea ella me puede desnudar con 5, si me mata 5 veces ya me tendría desnudo Ya me hubiera humillado ¿no? En mi propio canal Pero yo le estoy dando la ventaja a ella Obviamente si le doy ventaja de usar 20 prendas ¿no? Y es un 1 contra 1 de 30 muertes O sea tiene ventaja, pues mucha ventaja de quedar con ropa ¿no? Pero bueno, ella me rechazo amigos Así es, me rechazo Y por eso hago este video Por eso los estoy mandando a ustedes a que den retweet Y que le digan a Windy que acepte este reto Díganle a Windy cuando esté en directo en sus videos, en su twitter, en cada tweet que ponga Pónganle 1 vs 1, strip cut, acepta el reto de mixivergas del ganso de gansos ¿no? La respuesta que me dio Windy fue esta Que decía Suena interesante xd Apenas estoy aprendiendo en PC 4 porque siempre juego en PC Déjame entrenar y te aviso Carita, llorando, llorando, llorando Básicamente nos dijo que nunca va a aceptar este reto ¿no? Porque siempre que me dice suena interesante Es como Sí, sí, está chido pero no lo voy a hacer ¿no? Ya me la ha aplicado así en otras ocasiones Windy Geek Pero bueno, no sé tú qué opinas de este reto Este, pues, este reto yo lo estoy haciendo pensando en ella, en su serie ¿no? Que hace Strip Flash Royale Y que yo juego Call of Duty Y que podamos unir nuestros canales Por el bien de la comunidad de Call of Duty Por el bien de Infinite Warfare Por el bien de Black Ops 3 O de donde sea que hagamos el uno contra uno Por el bien de la liberación femenina ¿no? Los derechos de la igualdad ¿no? Todas esas pajas mentales que se hacen Todo esto yo lo estoy haciendo en pro del bien de la sociedad Este reto de un uno contra uno Strip Cut Ustedes díganme de nueva cuenta que piensan Y ahora sí pasemos al siguiente tema Que es el de Dog Tops Me ha bloqueado en Twitter, amigos Así es Dog Tops, Robo Tops como lo conocemos Aquí Plagio Tops como lo conocemos Meto la mano en el bolsillo y me robo un top Aquí conocemos a Luca Merlini Cantatore Abrió un Twitter Abrió un Twitter oficial Hasta el momento no tenía uno Pero su cuenta de Twitter oficial es Arroba Dog Tops 15 Así se llama Él nos tiene bloqueados actualmente A todos los que lo hemos desenmascarado Aquí puedo ver que el último tweet que subió Es una foto de su mustacho ¿no? Puso el mustacho original de mi logo Saludos a todos Y obviamente ocultando su identidad Pero bueno El primer tweet Él lo puso el 13 de Octubre Y dice Este es el primer El Twitter oficial de Dog Tops Desde hoy en adelante Voy a empezar a subir los links de los videos Y fotos personales Aquí Tiene 8000 seguidores Dice que es de Italia Bla 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 Y según esto lo ha puesto Su Twitter Lo ha puesto en el link de sus De sus últimos videos Aquí vamos a ver Si es verdad que Pues el link de su Twitter Está en la descripción de su video Eh... Sí Así es amigos Es el oficial El Twitter oficial de Dog Tops Porque lo pone en la descripción de sus videos Me bloqueó Porque Pues yo nada más le puse un tweet Que decía Eh... Bienvenido ¿no? Yo le puse bienvenido a Twitter Eh... Doctor Luca Merlini Cantatore Y me bloqueó O sea Me bloqueó en menos de una hora Eh... Me bloqueó O sea No mames Eh... Yo le puse Ya llegó el culicagado mayor a Twitter Y otros cuantos Le di la bienvenida Y me bloqueó Me bloqueó a Lord Destructor Ha bloqueado a varios de mis seguidores Aquí podemos ver que Lord Destructor Puso Pero que demonios Ja 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 Y también surgieron Este... Bueno yo le puse unos tweets ¿no? Que decía aquí No quieres que veamos los tweets Que te robas Dog Tops Y por eso nos has bloqueado Suena bastante lógico Robo Tops También soltó otro tweet Que decía Desde amenazas con abogados falsos Hasta bloqueos locos en Twitter Bienvenido a Robo Tops Y cerramos este tema de Dog Tops Con este meme ¿no? Que me mandaron que dice Block Tops Aquí abajo te dejo el link ¿no? Es una foto de Dog Tops Pero en lugar de decirle Dog Tops Le ponemos Block Tops Muy adecuado ¿no? Para este sujeto Y bueno Y ahora terminamos Con el... La nueva batalla El último tema Las batallas Las peleas de Stax Contra Grefg Ya van a cumplir Ponle que un año Hace un año empezó esta... Ponle que menos... Ponle que un año empezaron En estas batallas Hasta hace un año Stax y Grefg Se... Se... Se soportaban Se hablaban ¿no? Pero desde que Grefg puso en las etiquetas Stax Manco Desde ahí le agarró rencor Stax Y últimamente ha subido videos Stax Por ejemplo El último video que subió Que se llama... El día de hoy 18 de Octubre Se llama Ha pasado Y se pone en una actitud Muy infantil Como parodiando Alfa Sniper Y a Grefg Porque se pone una gorra Así mal Se pone una gorra Como... Pues como parodiando ¿no? Como burlándose Tanto de Alfa Sniper Y de Grefg A lo cual Grefg El día de hoy También soltó Una indirecta A Stax Que le dice Cuando te creas El puto amo Y pienses que lo sabes todo No te vengas arriba Sigue aprendiendo Mantén tu humildad Y seguirás Siendo Grande Amigos Y bueno Pues yo creo que esto Se puede aplicar Hacia el mismo Grefg Que en algunos momentos Pues se le ha ido Se le ha ido De las manos Su fama juvenil Que ya sabemos Que toda la fama Que obtienes De juventud Se te acaba En menos de En 5 años Dentro de 5 años El combustible De tu fama Grefg Ya se va a empezar A terminar Pero bueno Aprovechalo Aprovechalo ¿no? Con tus bebidas Energizantes Ya te quitaron el Audi Ya te descubrieron Que no vives En las afueras de Barcelona Porque que curioso ¿no? Que te vas a un evento De Battlefield 1 A una Pues si A un evento De videojuegos En Barcelona Y luego Dices que Después dices Ay de regreso A mi casita Después de un largo viaje Y que se supone Que pues Las afueras de Barcelona Y el centro Pues donde fue Ese evento De videojuegos Pues no están tan lejos Entonces no tienes Que emprender un largo viaje Entonces ya sabemos Que vivís en Andorra Cabrón Pero bueno Hay otra cosa Otra batalla Entre Grefg y Staxx Y es que Grefg subió Una nuclear Que no le pertenecía ¿no? Tan solo para mostrarla Para comentarla Pero luego Staxx Al otro día Si se sacó Su nuclear Y pues Él soltó Una frase Épica Que decía Yo si subo Una nuclear Quiero que sea La mía Eso es Una Pues una frase De Staxx Hacia Grefg ¿no? Y Staxx subió Su nuclear Y si tú vas A ese video Pues donde Staxx Pues se llama Mi primera nuclear En Infinite Warfare Si tú vas a ese video Y ves los comentarios Pues todos aquí Están diciendo Por ejemplo Este comentario Que dice Alonso Vega Dice Todos subiendo Nucleares robadas Y papá Staxx Si sube Su propia nuclear Te quiero Te quiero Te quiero Cora 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 Así los fans ¿no? Porque yo creo que Cuando surgió La primer nuclear Todos estaban Los niños rata De pues De Call of Duty Estaban subiéndola Aunque no les pertenecía Aquí hay otro Que dice Kevin Zelaya Dice Yo subo una nuclear Creo que sea la mía Grande Crack Rata roedora Dice Yo no subo Nucleares de nadie Eso la mía Eso fue para The Grefg O sea Unas Unas indirectas Que se están lanzando O sea Esta batalla Que tú pensabas Que ya tal vez Estaba Pues Apagada Esta rencilla No Ha surgido De nuevo ¿Dónde quedó El mierda Grefg Su nuclear O su bombardeo Ja 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 Y aquí Aquí está dicho Aquí es puro Todos citando Todos citando Esa Pues esa Esa frase ¿No? Aquí Hey Dano Pone Si a Stacks Le pagarán Por cada nuclear Que hace Sería millonario Bla 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 Creo que Grefg Se enojará Con esto Si o no Eres el único Youtuber Bueno Aquí ya se la están Chupando un poco Aquí ya se la están Mamando El escrotillo Pero bueno Pues esto es el video De hoy Amigos Windy me rechaza Quiero que vayan Y le den retweet A ese tweet Doctops me bloquea Quiero que le digan Que chingue su madre Y indirectas La pelea reavivada Entre Grefg Y Stacks No sé por qué Siguen aquí Con su melodrama Con su salseo Entre estos dos Jugadores Ojalá Va a llegar uno nuevo Que los va a desbancar Yo creo Pero bueno Eso es lo que te traigo El día de hoy Estoy de regreso Después de Hacer 24 horas En directos En los pasados 5 días 6 horas De directo Por día De Infinite Warfare Aquí estoy de regreso En mi canal principal Y me voy a regresar De nuevo a la beta Este viernes 21 Cuando regresa Un saludo Yo soy el Titán de Titanes Ganso de Gansos